Vamos a hacer un video concreto de cómo armar nuestros pasteles. Primero hacemos una cama de arroz, que es la que nos va a guiar el tamaño de nuestro pastel. Este arroz lo sazone como? Sofreí en aceite, ajo, cebollín, color, salsa negra y mostaza y luego cuando ya apague eso, ahí puse mi arroz crudo, el arroz está totalmente crudo. Aquí pongo habichuelas, zanahorias, torrejas de papa, pongo mis aceitunas por la mitad, alcaparra, enseguida pongo el pollo. La porción de cerdo, cebollas rojas, y pongo una cantidad igual de arroz a la que puse al principio. Luego agregó un caldo que lo hice con fondo de carne, lo agregué en un sartén después de haber sofreído ajo, cebollina, ajito pito, mostaza y salsa negra. Finalmente envolvemos nuestro pastel en las hojas de viejao. Listo, ya está.